¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP! ¡Bienvenidos a FullHP, el programa de videojuegos donde, como mínimo, esperamos que lo paséis meh, meh, echais la tarde, pero como máximo, como máximo, como máximo! ¡Uf! ¡Madre mía! Y es que hoy tenemos abono para fanboys, hoy tenemos abono para fanboys en cantidades industriales, tenemos resultados fiscales de Sony y tenemos... ¡Gente que no nos conozca! Esto es un programa de videojuegos, gente que no nos conozca, esto es un programa de videojuegos. Sí, donde se corta mucho al presentador. Decía, tenemos resultados de PlayStation 5, de PlayStation en general, tenemos perlitas de Tito Phil, ya sabéis, queridísimo y odiado a partes iguales Tito Phil, y luego también tenemos cositas que ilusionan a la gente como galletas, tenemos a Marvel y a EA que colaborarán en varios videojuegos, y ahora vos está... ¿Cómo te gusta, eh? Bueno, que esté metida EA no tanto, pero luego lo hablamos. Y tenemos Dark Souls, que se va a quedar sin online, si no lo puedes arreglar, qué menos, si no lo puedes arreglar, déjalo. No, en total, la gente no se te queja, de refer software. Y por último, ya tenemos fecha. Oye, ya tenemos fecha para la serie de HBO Max de The Last of Us. Y es prontísimo. ¿Os acordáis que decían en 2023 y ganar 2023? Coño, pero tan pronto 2023. Vais a flipar. Yo soy arroba Jimmy Cael, me acompañan arroba Don Pedro S, arroba Cañeta S, arroba, el yuste bueno, y arroba, como cada martes, arroba, Liz Reviewer. Te veo más oscuro que de normal. Me acabo de poner un poquito de luz para iluminar un poco, pero sí, estamos aquí. Pues hoy ya digo Hoy tenemos material Para que se peguen los fanboys Mira vamos a empezar Ahí tenéis justo la imagen de Bandal Qué bueno son las imágenes De todas las noticias Ahí lo tenéis, 25 millones 25 millones es el número de consolas Distribuidas ya oficialmente De Playstation 5 Es lo titular Del informe de resultados que ha presentado Playstation Desde este último trimestre De julio a septiembre Cositas a resaltar De estos 25 millones que ya lleva acumuladas 3,3 han sido Este trimestre, desde julio Hasta septiembre La subida de precios, reconocen el Sol Y que no ha afectado a la demanda Pues subir un poco más Luego sumando Esto es importante, sumando el primer Y segundo trimestre fiscal Es decir, el trimestre de los años Fiscales van desde el 1 de abril Hasta el 31 de marzo No van desde el 1 de enero Al 31 de diciembre Bueno, pues el primer y segundo trimestre fiscal Que sería En marzo O sea, abril, mayo, junio Y julio, agosto y septiembre El total de PS5 vendidas Son 5,7 Lo que pasa es que Sony Espera colocar este año 18 Lleva 5 De 18 millones Hasta el 31 de marzo Espera 18 millones Queda Navidad Queda Navidad Pero van a llegar Tienen que activar más palancas Que en el fútbol Para querer llegar a aquello Yo no sé cómo les va a ir 18 kilos Y un Kratos de camino Yo no me la jugaba Sí No te la jugabas Hombre, 18 millones suena mucho Pero Te lo digo Escucha Los paquetitos del FIFA Escucha Es tenerla en la mano El verla de camino Oye, tal Pero me la puedo llevar Sí, sí Tenemos en reserva el almacén Venga, me la llevo Te lo cuento Casi 6 millones Primer y segundo trimestre Tercer trimestre Se antoja flojo Porque es en trimestre vacacional ¿Qué vas a vender? Todo en el cuarto Para llegar a 18 Hasta ahora Hasta ahora La gente juega al Astro Boy Seamos sinceros ¿A qué cojones juega la gente? No tienen juegos Ahora sale el FIFA Sale el NBA Sale el God of War Que es un reclamo gigante Para todo el mundo Incluso, sobre todo Para gente Es el típico juego Que no tienes pensado Comprarte la consola Hasta que sale Y va a salir O sea que No sé Ahora lo hablaré Pero para mí esto no va de juego Dale, Link Creo que O sea, esta comparación Está muy bien Pero hay que ver un poco La calidad que tenemos de hardware Y lo que te puede dar de sí Porque es un poco Exactamente lo mismo Que pasaba con la Switch Cuando la Switch salió Tampoco tenía juegos Pero la gente Que se había saltado la Wii U Dice Bueno, si voy a poder jugar A los Bayonetta Voy a poder jugar Al Zelda nuevo Voy a poder jugar A todos los Pokémon Voy a poder jugar A Todo lo que El Smash El Mario Kart Todos los grandes juegos Que salieron en la Wii U Que luego después Volvieron otra vez a sacarlos Que bueno Tenemos el típico Arquetipo de fan de Nintendo Que se los compró en la Wii U Y luego se los volvió Una vez a comprar El mismo juego Con un sombrerito Nuevo in-game O lo que sea También para la Switch Y al final vendía consolas Y vendía juegos Porque la gente Que se esquipeó Esa generación Pudo jugar ahora Con la nueva Ahora ya no solamente Es eso Sino que muchas veces Salvo en casos Como los de Ghost of Tsushima Y tal Tienes una actualización Gratuita Y siempre tienes La retrocompatibilidad Con lo que has hecho De PS4 Incluso si no pagas Esa actualización Que te va a dar Un poquito mejor performance Y esta clase de historias Entonces Estoy completamente contigo De que si vemos Estrictamente Lo que te puede dar La PS5 Y no te puede dar Otra consola Tenemos la segunda parte Del God of War Porque la primera Ya se puede jugar en PC Tenemos juegos como Ghost of Tsushima Que podía jugar en la PS4 Pero se puede jugar Un poquito mejor en la PS5 Demon's Souls Shadow of the Colossus Siguen siendo juegos Muy chulos Muy clásicos Que solamente puedes jugar En esta consola Es verdad como que Hay una Bloodborne No lo van a soltar En la vida Los cabrones O sea vamos Perdieron el contrato Con Dark Souls Y con Demon's Souls Porque no estuvieron No estuvieron ágiles Pero teniendo Teniendo Demon's Souls Y Bloodborne Como las últimas dos Que tienen solamente Para Sony Va a ser muy raro Que las suelten Saben que en el momento En el que saquen Un Bloodborne 2 Si es que son capaces De moverlo Van a vender Mira que A veces no me gusta Ser de acuerdo Con un juego Porque es vinagre Pero tiene razón En lo que Si te compras la PS5 Para jugar al Demon's Souls remake Al Returnal Que no hace más Que hacer cameos De que sea en PC ya Y ya está Porque el Randal Vas a poder jugar en PS4 No hombre No digas eso Micael Que me dejas el Ratchet & Clank El Ratchet & Clank Vale Me dejo el Ratchet & Clank Que broma Que broma Lo digo No no pero quiero decir Ahí tiene razón Como que ha empezado Links diciendo Te la compras Para que Que solo puedes jugar En PS5 Solo en PS5 Y es Demon's Souls Returnal Y el Ratchet & Clank Solo en PS5 No puedes jugar mucho Pero yo creo que La PS5 pues ofrece Un poco El Game Pass Este cutrón Que solamente Bueno Tendrá 400 juegos Pero son juegos de tal Los God of War Clásicos Que los puedes jugar online Que también está bastante bien En caso de que quieras jugar A los clásicos Antes de ponerte con el nuevo Funciona bien El SSD No lo voy a inventar Tampoco es la Panacea No lo voy a inventar Que nos ponemos todos Muy pasivo-agresivos ¿No? Muy, muy, mucho Pero 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 ¿Sabes de qué se está hoy Hablando más En cuanto a A Game Pass? No del de Sony No del de Playstation Ya se ha filtrado O se ha dicho Cuáles son los juegos Que van a venir Y que esta internet Pues Está hablándose De los siguientes juegos Que vienen En el Game Pass De noviembre Y ya está O sea Es que es la diferencia Una cosa Lo que tiene cada uno Y otra cosa De quién está De cuál Se está hablando De los dos A ver Yo solamente digo Solamente digo Que Para mí También un poco Por honestidad Para el consumidor Creo que hay que hacer Una distinción Cuando te compras Por ejemplo La Playstation 3 Slim Que solamente servía Para jugar juegos De Playstation 3 O una Playstation 5 Que tiene Un catálogo de clásicos No muy amplio Pero interesante Y completa compatibilidad Muchas veces con mejoras Con los juegos de la Playstation 4 Si que es verdad Que si eres El típico consumidor Que dice No Que puedo jugar Solamente En la PS5 Como si fueses Un usuario de Switch Por ejemplo Que tiene muchos juegos Que solamente puedes jugar En Switch Pues te vas a encontrar Un poco con Que no tienes demasiado Literalmente Pero ahí pues es un poco Lo de siempre Sony tiene sus exclusivos fuertes Para consola De gama alta La Switch tiene sus exclusivos Un poquito También fuertes Pero un poquito más De moverse a pedales Porque lo tiene que correr Una máquina de 200 euros Y luego después tienes Microsoft Que nunca ha tenido Los exclusivos súper tochos Pero coño Pues por muy poco dinero Juegas todo lo que quieras Y más Pero bueno En este primer punto Antes de que continúe Con el informe de resultados Mira dice Raultimatum Dice hola Por fin os pillo en directo Que buen nick Que buen nick Bienvenido Raultimatum Bienvenido Hola tío Vale Quiero apoyarlo monetariamente Tengo que hacer Dale a la suscripción Dale a la suscripción Claro O patrón O patrón Decía 5,7 millones Llevan vendidos En 6 meses En los próximos 6 meses Van a vender Van a vender Los 13 que les quedan Por mucho que haya navidades Incluso Le va a preguntar A Galletas Que no ha dicho nada ¿Vais a vender 13 millones Galletas de ahí en plan? Pues sí, sí Me llevo comisión ¿Sabes? Como cuando hablan Los equipos de fútbol No, hoy hemos metido 13 millones Me da una rabia eso Te lo juro Me da una rabia Ahora lo entiendo todo Bueno Llegar a los 13 millones No Yo creo que ni de coña Entre una cosa y otra Serían muchos Aunque la producción Creo que ha mejorado ¿No? Corregidme si me equivoco Ha mejorado un pelín Ahora te cuento No sé quién decía En el chat Decía Si las han producido Las venden Y yo te puedo decir Hostia, pues a lo mejor sí Sí, seguramente Si tienen 13 millones Esperando las tiendas A lo mejor las venden Mira lo que te digo A mí lo que más me preocupa Es la distribución O sea, el que se produzcan ¿Sabes? Que no se No sé a qué ritmo Van a poder venderlas Pero ya te digo Me parece loable Llegados a Navidad Llegados a Navidad No lo sé Seguramente sea una locura Pero yo el ejemplo Que te puedo llegar a poner El otro día Una antigua compañera de Curro Me mandó una foto Y era la Play con el FIFA Y digo Coño, tal ¿Qué ha pasado? Y me dice Y vamos a ir a comprarla Y vamos a comprarla ya A las navidades Para los críos Y me han dicho La tengo en el almacén Y me ha dicho mi marido Nos la llevamos ¿Vale? O sea ¿Por cuánto? Ese es el ejemplo ¿Por cuánto y en qué pack? Porque a lo mejor Se ha llevado El pack del FIFA Con dos mandos Lo que vale ahora mismo La consola El último de turno Ah, vale, vale El Megapack El Megapack El Megapack Con el Con el Piso Pesia de MS2 Una estantería Y la entrada Claro De una Subuki Lo que tiene la Play Sí, sí, sí Ya lo sé Bueno, voy a pasar al siguiente Al siguiente paso Que ya sería El tema de Los El porcentaje De dinitos y demás Dicen que La división de juegos y servicios Ha incrementado sus ingresos Un 12% Con respecto al año pasado Pero las ganancias Han caído un 49% Dice Sony Que es que Se han gastado dinero Porque ha aumentado El coste de desarrollo de videojuegos Y porque han adquirido estudios Como Bungie Que aunque se anuncia A principios de año Ha sido este verano Cuando ha entrado la pala ¿Sabes? Cuando se ha llegado La trimestral del Bungie Ha sido este veranito 3.600 millones de euros Os recuerdo Y luego Las ventas de videojuegos También han bajado De los 76,4 millones Del trimestre anterior A los 62,5 millones De este El porcentaje digital Sigue siendo 63% Y subiendo Y luego Han dado datos De God of War Dice que God of War El de 2018 Ya lleva 23 millones De copias vendidas En todo el mundo Yo tenía interés Por saber cuánto era de PC Pero hay que hacer aquí Tripid y juegos Para saber cuánto es de PC Porque en octubre de 2021 Llevaba el juego Solo en Playstation 19,5 millones de copias vendidas En enero sale a PC En marzo dicen Que la versión de PC Había vendido 9 millones Y ahora dicen Que se han vendido 3 millones más Entonces Tengo que entender Que esos 3 millones Que se han vendido Desde marzo Ahora son todos de PC No habrá A lo mejor No, no, no Estará repartido Muy repartido Muy repartido Pensáis Yo lo he dicho muchas veces De todas maneras Siempre 23 millones de copias Vale Y siempre lo tomamos Como que es 60 euros Pero es que Este juego lleva ya 3 años fácil Valiendo 9 pavos O sea entonces Esa copia vale como Un cuarto De la copia Del precio De cuando salió O vale lo mismo O es una copia completa Porque claro Conforme va pasando el tiempo Vende más Pero si el juego está más barato Es más fácil contabilizar Y es más fácil comprarlo No te van a decir nunca Lo que han ingresado Con el juego Te van a decir Las copia vendidas Y ya te apañas tú ¿De dónde vienen? Y con esto ya termino Han dicho que los usuarios Activos de PSN Han bajado De los 104 a los 102 millones Y los suscriptores de PS Plus Han bajado De los 47 a los 45 Así está la cosita Un poquito Un poquito en línea De lo que le pasaba También a Microsoft Que solo sacaba pecho De las cosas que habían doblado Como el Xbox Cloud Y sacaron los números De PC Game Pass Pero no de Xbox Game Pass Vale Un poco Este año No es 2020 No es 2021 No es la pandemia No está todo el mundo cerrado Jugando videojuegos Y está cayendo En bastantes cositas Ahora sí Con el informe de resultados Ya lo tenemos en mente Algo que queráis destacar De esto Dime Pedro A nivel general Muy rapidito 25 millones de consolas Vendidas en todo el mundo Yo creo que es una pena Porque la situación global De estos tres últimos años Este número Podría haber sido Realmente el doble Por comparar PS4 En el mismo tiempo Vendió 30 millones Pero no tuvo problemas De saber Pero eso mismo Uno se imagina Un mundo sin complicaciones Y yo vería Ventas del doble De estas cifras ¿Doble? ¿Llevaría 50 PS5 ahora? Sí Si en los tres últimos años No hubiéramos tenido Toda la geopolítica Toda la pandemia Y demás Realmente Con el nivel de demanda Que no ha podido cubrir La oferta Para mí Sin duda Lo que pasa que todavía ¿Me estás diciendo Que en el tiempo En el que PS4 Vendió 30 millones PS5 hubiera vendido 50? Sí Para mí Sí La lectura Que hubiera habido Más stock Y por lo tanto Más facilidad De que la gente Lo comprara Hubiera acelerado El desarrollo De videojuegos Porque yo te digo Que con este catálogo Que haya más consolas En más casas Significa que más gente Va a saber Que no hay catálogo Y por lo tanto Se hubiera esperado Exacto Entonces Un poco relativo Sí Pero la locura De demanda Eso lo tienes ahí Y también También quiero señalar Un punto más general De la gente Que no conoce mucho Respecto de los problemas De logística actuales Que todavía Existen problemas actuales Y los vamos a tener A futuro Ya sea por los cuellos De botella en logística Incluso actualmente Si habéis visto las noticias Está habiendo de nuevo Parones en producciones De fábricas En China Debido a que En cuanto alguien estornuda Meten a todo el mundo Y nadie puede salir De la fábrica Si ha salido un vídeo De gente Huyendo de las fábricas Y subiendo por encima De las vallas Para escaparse Para que no los recluyeran Incluso alguien estornudó En Disneyland No sé dónde Shanghai Y han cerrado el Disneyland Con todos los cientos De personas dentro Si es que todavía Por la política Que tienen de COVID-0 Lo hacen Te paran la fábrica Te paran la producción Y otra vez la tienes Entonces Mientras siga pasando eso Con tal incertidumbre Es imposible Que pueda haber Una distribución Fabricación Distribución Y una logística Normal Entonces Mi recomendación a la gente ¿No tienes prisa En entrar a la nueva generación? Pues tal como yo lo veo No digo que es mi predicción Pero mi visión Espera año y medio A que la oferta Y la demanda Es equilibre Y entonces Yo pienso que Si no hay nada imprevisto Habría un flujo de producto A un precio más correcto Que los bundles salvajes Que nos estamos encontrando Yo te pregunto Te pregunto Respecto a esto Don Pedro Estamos viendo que O sea Antes Cuando estábamos Con la Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 Incluso la Playstation 4 También recomillas Teníamos siempre Los dos modelos Empezaba el modelo tocho Y luego después Los modelos iban cambiando En la Playstation Le quitaron la retrocompatibilidad Y le pusieron Un poquito más de memoria La Playstation 1 Y la Playstation 2 Tenías la One Y tenías la Slim Que eran pues eso Cuatro o cinco años después Un modelo con menos cosas Más económico que tiraba Pero en este caso Por estos problemas de logística Hemos visto ya Como cambian de arquitectura interna Dos, tres o incluso Cuatro veces Cuando no han llegado a estar En las historias de las tiendas ¿Crees que podemos esperarnos Este cambio aquí a futuro? Con todo lo que nos estás contando Sí Y yo te lo quiero reafirmar Con un factor Del que poca gente habla También Que es Que la base real De usuarios Gaming Ha crecido exponencialmente En los últimos Seis, siete años Por ejemplo PS4 Porque me dice Micael Pero es que PS4 en las mismas tal Vendió tal cantidad Pero estamos hablando 2013, 2014 O hasta 2015 Y ahí había Una base de usuarios De gaming Muy grande ¿Qué ha ocurrido? Que en los últimos Siete, ocho años La base del usuario Gaming Se ha Se ha agrandado Tanto por Por un lado Como por otro Y ahora voy a explicar Lo que son los lados Creo que el concepto Lo expliqué en este programa La gente que tiene que salir Del gaming Que es la gente Más talludita 50, 60 años Que lo deja Y tal Por responsabilidades Y por edad Se sigue manteniendo En el gaming Los que tienen que abandonar El gaming Se siguen manteniendo Y siguen consumiendo Y luego La gente que entra Al gaming Se han estado incorporando Muchísimo más Jovencitos 6, 7, 8 años Lo que hemos hablado aquí De el niño que va a hacer La comunión Le regalan la Switch O la PS4 O antes de tiempo Para que no fastidie Con el móvil De la madre o el abuelo Le regalan su primera consola De la cual se beneficia El padre Por lo cual Tenemos un mercado De consumo de gaming Mucho más grande Que en el lanzamiento De Playstation 4 2013 2015 Por lo cual Es Yo sé que es mi idea Es mi teoría No todo el mundo Va a estar de acuerdo Pero en eso me sustento De al tener Mucha más gente Consumidora Gamer Con respecto al lanzamiento Y lo del tiempo De Playstation 4 Por eso yo me sustento En mi teoría De que en unas condiciones Correctas Playstation 5 Hubiera vendido El doble de las cifras Que se nos dicen Porque tenemos Mucha más gente Que en aquellos tiempos Vale, vale, vale Puede ser, puede ser Sorry por el discursazo Pero No, no, no No se me escucha A mí Si escucha el ventilador Es que si no me aso gente Si no dejo aquí El ventilador fuerte Me aso Bueno Te asas me cae Pero si es noviembre 31 grados Tengo yo aquí 31 grados Anoche llovió Y el cielo encapotable Eso da los cojones Yo no sé Nos vamos a morir Uno de noviembre Bueno Este es el informe De resultados De PS5 Aquí lo tenéis Pero es que también Hemos tenido Hemos tenido Fiesta Sí, hemos tenido Fiesta en el otro lado Por unas declaraciones Aquí las veis Otra Otra cabeza De noticias De banda Venta a pérdidas Resulta que esta vez Ha sido Tito Phil En una entrevista En CNBC Tenemos dos cositas Dos pelitas que ha soltado La primera la ha soltado En CNBC Que dice que A ver Aquí hay una cosa La entrevista en CNBC Dice una cosa Y los medios Han dicho otra Así que yo voy a decir Lo que dice la fuente original La fuente original Dice que Microsoft Subvenciona Con entre 100 y 200 dólares Cada Xbox Series X Y cada Xbox Series S No ha dicho Cuánto es Ni cuánto es cada una No obstante Todos los medios Que se han hecho Eco de la noticia Y ponen la fuente Dicen que Que subvenciona Con 100 dólares Las Series X Y con 200 Las Series S Pero tú vas a la fuente Y la fuente no dice eso Entonces Me extraña que todos los medios Se hayan puesto de acuerdo En algo que no dice La fuente original Pero ahí está Subvenciona Entre 100 y 200 dólares Cada Xbox Que vende Sea X O sea XS Y dicen que piensan Compensar Esta subvención Que llaman ellos Con la venta de videojuegos Suscripciones Y accesorios Obviamente Es un poco Como las impresoras ¿Vale? Te vende la impresora Por 50 pavos Una impresora con escáner Pero luego tú Cámbiale los cartuchitos A la tinta Que nos vamos a reír ¿Vale? Pues por ahí más o menos Es por debajo Los dijeros Oye Me parece una animalada Entre 100 y 200 dólares Por consola Es mucho Es mucho Pensando que la Xbox Series S Vale 299 dólares Claro Es muy Muy mucho Es muy mucho Mucho el dinero Que tiene que tener Microsoft Para que Es increíble No, no Pero eso Yo creo que ya Lo tenemos asumido Pero que cualquier otra empresa Estaría cortando el grifo ¿No? Y para Oye nada Que estamos sacando Las consolas Que las estamos sacando Bueno Perdemos 100 y 100 y pico Pavos cada consola Y oye Que me voy Que tengo prisa Pero la retira No, no Solo te comento Que las pierdo Pues sí que te sobra La pasta Sí que te interesa Estar posicionado Cualquier otra empresa Subiría 50 euros Si empieza la consola Si pierde dinero Y la pena Y la pena Que en el bono cultural Del PSOE No admitían hardware Si daban jueguitos Si daban que llega a haber hardware Y alguno le sale a la consola gratis Gracias a Pedro Sánchez Mira Dice Fast Factory Dice Fast Factory 200 pavos son 13 meses de Game Pass A 15 pavos que tienes que pagar Para cubrir la pérdida Un año Me suena a locura Esto que estamos hablando Ahora mismo Que Microsoft Este como perdiendo Ciento y pico euros De cada consola A mí me parece Una animada También no sabría decir No sabría decir Cuánto es lo normal Lo que se subvenciona A una consola Me acuerdo por ejemplo Cuando salió la última La última Wii Que era este modelo Muy cuadrado Negro y rojo Que salía ya al final Costaba 99,99 Tenía con un mando Mandos que en otros momentos Habían vendido a 50 O a 60 euros 60 dólares Te paras a pensar Y dices Mira Si el mando este Con el plus Que necesito para jugar Al Skyward Sword Costaba 70, 80 dólares Y luego después La consola entera Que se supone Que puede jugar Todo el catálogo De lo que tal Se está vendiendo a 100 Obviamente ya cuando Acaba un poco la vida De una consola Probablemente se esté vendiendo A pérdida Como no nos hagamos una idea Yo no generalizaría Es muy pronto Es muy pronto Como para estar Con estas cifras Yo con el hardware De Switch No generalizaría Porque está el hardware Y el hardware ¿Vale? Y lo que lleva Switch Se diferencia poco Del microondas Que tengo en la cocina Sí, bueno Decía la Wii Decía la Wii Mi Wii Switch Puedes meter desde Bueno, sí Decía la Wii Porque es ejemplo perfecto Pero realmente Podríamos poner cualquiera También la PSP Por ejemplo Que no sé si salía 250 euros Y la última Que era esta Que era ya de plasticurro Que era la PSStreet Se llamaba La PSP Street Estaba también como Por 89,99 Con un juego Ya llega un punto En el que esto Es muy gracioso Siempre cuando La gente Que no digo que no haya razones Para defender la piratería Pero me hacía mucha gracia Cuando en mi época La gente defendía Con la piratería Lo de no Pero es que Las propias empresas Lo diseñan Para que sea fácil de piratear Porque así venden Más consolas Pero si venden Todas a pérdidas ¿Qué me estás contando compañero? O sea Van a recuperar con los videojuegos Y te lo van a poner fácil Para que con lo que ganan dinero Lo tuymes No tiene sentido Pues un poco lo mismo Sí que es verdad Que como no sé Normalmente Cuánta de estas cifras Se subvenciona No me aventuraría A decir que es mucho O es poco Pero joder O sea O sea 200 dólares 100 dólares Sigo viendo Una barbaridad Para una consola Que como quien dice Ha tenido vida De estar En cualquier gran superficie Para que te puedas acercar Y la puedas comprar Desde hace meses Como la PS5 Que estamos empezando A ver estas fotos de palés Que están apareciendo Por todas partes Me parece una barbaridad Pues lo otro que ha dicho También en la CNBC Tito Feet Es que no cree Que Microsoft Pueda mantener el precio De sus juegos First Party A los 69,69 Que los está lanzando ahora Para siempre Dice que Eso que no va a poder mantener Así que Ahora por ejemplo Con Esto dejaría más o menos La puerta abierta A que saltara De los 69,99 Que se venden en España 59,99 dólares Que se venden en Estados Unidos Los juegos de Los First Party Los de Microsoft ¿Vale? Los que hace Microsoft Tal vez esté diciendo Que Se van a pasar A vender a los mismos precios Que los vende Playstation Que los vende EA O que los vende 2K Los 80 ¿Cuánto? No lo sabemos Hace poco dijo Que iban a tener que subir Algo Y que De momento a navidades No iban a tocar nada Pero que dice Que Sus juegos Sus juegos First Party No van a poder mantener El precio para siempre Se va a subir al carrito Al carrito de los 80 Carrito de los 80 euros Está muy bien eso Qué pena, eh Pobrecillos Le esfuerzan a ellos Tío Nos da penita un poquito No sale mal por ellos A mí pena no Me da poca vergüenza Los que lo venden a 80 Desde hace un año y medio Lo digo con Rintintín Ya, ya, ya Pero quiero decir Pero sí, sí Además es que eso es algo Que siempre hace Hace mucho Tito Phil Cuando tiene que decir Algo malo Siempre es Lo dice ahí en plan Vamos a tener Sí, sí, sí Vamos a tener que subir Pero hay 9,99 Y entiéndome Entiéndanme por las consolas Porque cuando hablamos de PC Siempre hay más medios Para encontrar un juego más barato Las consolas funcionan Como si no hubiera un PC Que jugara mejor Y jugara más barato A mí me parece increíble Ya que Más barato Jugar en PC más barato Increíble, ¿verdad? Y escucha Y más potente No, no, no Que el PC es más barato Que la consola Desde cuando Hombre ¿Cómo que hombre? Una inversión inicial Que triplica La de las consolas No, no, no Digo jugar a un juego Jugar a un juego Comprarme un juego Ah, que los juegos en PC Están más baratos Porque hay competencia En el mercado digital Cosa que está Está cerrado Pero la consola Oye, que a lo mejor Voy a tener que subir el precio Cuando nos demos cuenta Que en el PC Podemos jugar Yo no voy a decir gratis Pero podemos jugar A un montón de De juegos más baratos Que si los comprábamos Hablando de Xbox Para la Xbox Me parece Vamos, no quiero hablar De la tienda de El Amigos Que esa siempre está abierta Pero, no sé La consola funciona Como si no existiera el PC Me parece increíble El día que nos demos cuenta ¿Pero nos damos cuenta de qué? ¿Pero que la gente No se puede permitir Gastarse 1.500 pavos Porque al crío de 8 años Le apetece jugar al Fortnite? Micael Ni tampoco 80 en un puto juego Ni tampoco 80 Que tú te gastas 80 En unos tenis Y los tenis los llevas 6 meses El juego te lo pasas Y lo dejas en la tontería Que los videojuegos son Que es el punto Al que quería llegar Los videojuegos son Un capricho Pero es que ahora son Caprichos de lujo, tío Ya no es capricho Es un capricho De lujo A mí me parece Una cagada, tío Dice el butanero Igual que el otro día Defendía lo del Game Pass 5 euros subir un videojuego Es más de lo que parece, tío Para mí Por lo menos para mí Dice el butanero ¿Te gastas más de juegos En unos meses? Sí Conozco de sobra Esas hojas de cálculo Que hace la gente Todos los meses Aparece una enredic Diciendo Empecé, no pagas Por jugar online Y los juegos digitales Están mucho más baratos Y al cabo de dos años Recupera la emisión inicial Bueno Y no lo dejes esto Eso es muy bonito Eso es muy bonito Pero Hay que pagar 1500 pavos Para montarte un ordenador Para jugar Sí Del tirón Del tirón prácticamente Y es mucho Eso es lo que no Lo que la gente No acaba de entender Que tienes que apoquinar 1500 pavos 1200 y del tirón O sea Dar las gracias Exacto Dar las gracias Que existen consolas Como la Switch Por 200 pavos No estas por 500 Que ya te metes a jugar ¿Vale? Ahora Luego me va a meter El salto a PC Oye, lo que quieras Pero la emisión inicial No la subestiméis Me cago en la puta Que familias Que les pasan putas En ese caso seguro En ese caso merece la pena Para una familia Una consola Desde luego Ya no solo eso Sino que también Muchas veces da mucho respeto El pensar en el PC Porque ya es un mercado especializado Ya tienes que pensar En cambiar componentes Individuales Que no es un mando Que no es un cable Y sobre todo Que joe A mi me pasaba de pequeño Cuando no tenía Ni puñetera idea Y lo más que tenía Era la micromanía Que habrías Y veías que había Un anuncio Para la nueva NVIDIA Y te parabas a mirar Y decías Pero esto que es una consola No es una pieza De un ordenador Y dices Es una pieza de un ordenador Y cuesta casi lo mismo Que una consola o más Y te parabas a pensar Y decías Si yo tengo una Play 2 Cualquier juego que compre Lo meto y funciona De forma instantánea Si yo estoy con un PC A lo mejor me tengo que comprar Esto que cuesta Lo mismo que una consola Si lo ves Desde el punto de vista Desde fuera A mucha gente Le he echado para atrás A mi me echó para atrás Hasta los 20 años Después ya Me informé un poco De cómo iba ese mundo Muchos amigos Empezaron a estudiar Ingeniería informática O de hardware Y ya me explicaron un poco Cómo funcionaba Y ya vamos No he vuelto nunca A no ser que sea Por un exclusivo Pero claro Hay mucha gente Que a lo mejor No tiene esa suerte O directamente No le apetece meterse Porque es muchísimo texto Por lo que El perfil del que habla Siempre El que va a jugar El FIFA El que va a jugar Al Fortnite O el que va a buscar El típico juego Gratuito y sencillo Un Genshin Impact O algo así Para meterle mil horas Y no tener que gastarse Un puto duro A ese tío Le intentas vender Ah con esto vas a jugar mejor Los frames Que igual no sabe Ni distinguir Un 30 o un 60 Tal cual Por esto que cuesta El doble Vas a tener que actualizarlo O una PS5 Que te va a durar 10 años Claro Para muchas personas Es que es blanco y en botella Pero bueno La otra perlita Que ha soltado Que ha soltado Tito Phil En este caso En un podcast Bueno un podcast Una entrevista En el canal de YouTube De Shane Brine Que es este No lo va a poner mucho rato Por si acaso No lo haría Pero en este canal Si lo veis Con estas dos Lo voy a mutilar Con estas dos chicas Y le preguntan Desde el primer momento Le preguntan Sobre cómo está yendo Lo de Activision Y dice Pues bueno Dice las típicas cositas De pues que de momento Ahora yo estoy Al sol de Activision La compra no es actualizada Nosotros no tenemos nada que ver Bla 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 Pero le pregunta Por lo que Por lo chulo Que llega en el 28 o 30 Lo tengo apuntado Es cuando le dice la chica Le dice la chica Además le dice algo Que luego A ver si puedo comentar Le dice la chica Dice que Estamos ahora Con lo de Los juegos y tal De Call of Duty De si Hay mucha gente Que se va a molestar Porque ya no va a estar Call of Duty en Playstation Y que está segregando La audiencia Y ya dice Dice No nos vamos Dice mientras haya Lo podéis ver aquí Dice mientras haya Una Playstation ahí fuera Nuestra intención Es continuar enviando Call of Duty en Playstation Similarmente a lo que hicimos Con Minecraft Que expandimos los lugares En los que la gente Podía jugar a Minecraft Y no hemos reducido los lugares Y ha sido bueno Para la comunidad de Minecraft En mi opinión Y quiero hacer lo mismo Cuando pensamos A donde puede ir Call of Duty Una cosa El dijo Que le había mandado De forma privada Una carta a Jim Ryan Diciendo que les dejaría Call of Duty Hasta 2027 Y ahora dice Que quiere hacer lo mismo Que con Minecraft Que es dejarlo para siempre Como con Minecraft ¿Cuál es el ¿Qué Tito Fiel está diciendo La verdad? ¿Aquilo este? La verdad saldrá En el momento En el que se formalice Y no tengan ninguna Objeción judicial Para hacer la absorción A partir de ahí Saldrá la verdad Ah De todo A partir de Ese entonces Porque ahora mismo Lo que estamos teniendo Es mensajes Mensajes que incluso No voy a decir Que se puedan utilizar Como prueba De argumento judicial Pero sabemos que hay Varios frentes abiertos En diferentes regiones Y países Por lo cual Él tiene que estar Muy cuidadoso De lo que expresa Y de lo que habla La verdad Cuando se complete La adquisición Punto final O sea que ahora mismo Ahora mismo Es Paul Spencer ¿No? No, no Pero O sea Estoy entendiendo Que has preguntado Que en una he hecho La de Poli bueno Y en otra he hecho La del Poli malo ¿No? ¿Cuál es de los dos? Y estamos hablando De dineros y negociaciones Yo creo que Ya te he contestado ¿No? O sea Es como Bueno ya hablaremos ¿Puedo pensar esto? En cuanto se firme En cuanto se firme La adquisición Volveremos a aquello De le ofrecí hasta 2027 Y nada más Según me interese Son negocios De miles de pagos Esto ya es distinto Lo de mientras Hay una Playstation Ahí fuera Nuestra intención Es continuar enviando Call of Duty en Playstation Esto ya es Esto ya implica Mientras hay una Playstation Ahí fuera Tito Fier Esto ya no es La cartita aquella Que le mandaste A Jim Ryan Hasta 2027 Tenéis Call of Duty Yo te digo Que a Xbox Le interesa bastante Tener negocios Con Playstation Si hablamos De un pedazo De juego Como Call of Duty De por medio Un Super Ventas Un juego Que tiene El Free to Play Que puede darte Mucho dinero Ese tipo de favores Después no se olvidan No se olvidan A ver Yo Esto ya lo hemos hablado ¿Y si es en un micro? Tienes que poner Una balanza Tienes que poner Una balanza Las dos cosas Por un lado El dinero Que ganarías Si eres el dueño De Call of Duty Sacándolo en Playstation Y el dinero Que ganarías Si no lo sacas En Playstation Y la gente Compra tus consolitas Entonces ahí Esa es la balanza ¿Qué va a hacer Microsoft? Tú tienes seguro Lo que más le convenga A lo final Lo que más le convenga Tú tienes seguro Pero tenemos seguro Que si Xbox Se queda con todos los derechos Y no volvemos a verla En otra plataforma Que no sea de Microsoft No van a matar No van a matar A la saga No lo sé Estamos seguros de eso Parece que estamos hablando De un juego Es un juego Ultraconocido Pero perdónenme Abro paraguas Creo que no está tan de moda Como años hace No, no De hecho Solo acaba de tener El mejor estreno De su historia La saga Claro Como si hace 5 años Jugara la imagen Que juega ahora Micael Me entiendes Lo que quiero decir El Call of Duty No, no Creo que eres tú El que no me entiende No, no Acaba de tener El mejor estreno De su historia La saga Que sí, que sí Que los datos Me parecen muy bien Que están estupendos Pero que te vuelvo a decir Que el Call of Duty No tiene la salud Que tenía antes No tiene el estado Para el gran público Que tenía antes Cuando yo tenía 16 años Todo el mundo Se compró Si no es la primera vez Que lo hablamos Ahora Y puedes poner las caras Que quieras Pero que ahora La gente no va a mansal Para comprar un Call of Duty Tienen que pesar Y los datos Los datos son los datos Lo que ven de un videojuego Nike Hasta Valorant Que ahora incluso aparecen otra vez Sí, sí Y están Pero son públicos diferentes No es el mismo público El de un Call of Duty Ya veremos Cuál es Phil Spencer Y cuál es Phil Sponsor Pero aquí te vamos a pillar Phil Spencer Porque está en la biblioteca Ahora mismo acabas de decir Una cosa distinta Hasta ahora Todavía podías decir Yo no dije Que nunca lo quitaría Pero ahora sí Que lo has dicho Yo Para mí que esto Esto tiene que ser Una movida de stakeholders Sí o también O sea Ahora mismo es como cuando Elon Musk Tweetea de alguna cripto Y el mercado Se precipita En cuestión de minutos O como cuando Salió el Al señor Al que le invitaron Iba a decir Que le despidieron Por favor ¿Cómo le van a peinar ese señor? Al que le invitaron a irse Después de decir Si quiere usted Un producto de videojuegos Que no tenga que estar Conectado 24-7 Con una cámara adelante Se llama Xbox 360 ¿No? Que pues declaraciones Que obviamente Tienen un efecto en bolsa Si tú ahora mismo Que estás intentando Comprar algo Que está desarrollando Unos videojuegos Que ahora como estamos diciendo Parece como que está En su mejor momento Si os fijamos en las cifras La gente a lo mejor Está volviendo otra vez A revivirlo En una etapa de nostalgia Esta clase de historias Y dices De aquí a 7 años La forma en la que vas a poder jugarlo Va a estar muchísimo más limitada Porque nos beneficia Para vender consolas Que por lo que están diciendo Salen a pérdidas Cuando venden estas consolas Y de repente la gente Empieza a perder confianza En esta franquicia Cuando puede estar En un punto de revival Muy importante Pues obviamente No les viene bien Es lo justo que se dicen Hay que ponerle una balanza ¿Qué hacemos? ¿Intentar vender más consolas? Que sabemos que muchas veces Es el impuesto Que estamos pagando Por tener un lugar en el mercado O simplemente nos aseguramos Para que la salud De esta franquicia Siga tirando hacia adelante Y si nos lo compran a nosotros De puta madre Y si lo compran en otro sitio Pasamos el cepo Y nos llevamos el cepillo Y nos llevamos nuestro porcentaje Lo que creo que sí que se va a acabar Y esto ya vamos Está bastante claro Es los típicos mapas Los modos zombies O lo que sea Que estaban secuestrados Un mes O lo que sea En la Playstation 5 Obviamente ahí Yo creo que ya no van a Todo el año Todo el año Yo creo que ahí Ya no hay palanca Para negociar En el momento En el que los dólares Los está poniendo Que los está poniendo Pero de ir a decir Desaparecen de la Playstation 5 Creo que no viene bien Para la salud de la franquicia Dime Pedro Lo que va a haber Es un trasvase Lynx Lo que has dicho es Esto va a pasar De Playstation 5 Y se va a meter a Xbox Punto Lo mismo que hace dos días Tratamos todas las cosas Especiales Que tiene el contenido De Call of Duty En Playstation Pues lo vamos a ver Que se llevará a Xbox Y que tendrá prioridad Dejar de venderse No se va a dejar de vender Obviamente Pero Porque tú no puedes Ignorar Una base de usuarios Que a lo mejor Para el siguiente Call of Duty Puede estar En 50 o 60 millones De consolas A lo mejor ¿Sabes? Eso no lo puedes ignorar Yo soy Yo soy Lo tuyo Sí Dale Dale Lo que tampoco hay que ignorar Es el odio Hablamos de videojuegos Hablamos de que Ahora está todo Super mega crispado Todo el mundo enseguida Toma parte de un equipo Sabemos como son Los videojuegos De verdad Microsoft Quiere ser Los que le quitaron A X millones De usuarios Mega fieles A Sony La posibilidad De jugar a Call of Duty Yo Con el odio No me metería Mira Es verdad Está la parte hipócrita De los Sonyers Que hasta ahora No se habían dado cuenta De que su empresa Ha dejado a Xbox No sé cuántos años Sin Final Fantasy De que su empresa Ha tenido tratos exclusivos Con Call of Duty Los últimos 10 años Este año De hecho Tenéis hasta slots Para upclasses Que no tienen El resto de plataformas Todas esas cosas Que iban pasando Décadas En Playstation Ahora de repente Llega Microsoft Y les quita a Call of Duty Y dicen ¿Cómo haces eso? Lo llevas haciendo 10 años Hipócrita de mierda Entonces Entonces No había ningún tipo de empatía Entonces no había empatía Con los de Xbox Ni nada Eso sabe quién lo sabe Lo sabe Increíble Por eso no lo va a hacer Eso es increíble Ahora Hay que poner el grito En el cielo No, no Con los Final Fantasy Lo que han hecho con Call of Duty Lo que han hecho Con muchos estudios japoneses De solo en mi console Y de cosas así Ahí no pasaba nada Porque eran propietarios De esa console Pero en cuanto ya Yo solo voy a decir una cosa Creo que hay que subestimáis Muchos El trasvase de jugadores Que puede haber Si Xbox Se queda A Call of Duty Solo para ellos Lo meten en Game Pass Y dicen a la gente Por 8 o 9 pavos al mes Puedes jugar a Call of Duty Sí Pues te voy a decir una cosa Disparatadísima Disparatadísima Si muriera Sony Muchos No se comprarían una Xbox Dejarían de jugar a consolas Antes que comprar Y no por odio Sino porque ellos son de Sony Ellos han jugado una Play Yo no cojo el Xbox No me gusta el mando No me gusta el menú Nunca he tenido una consola de esas Yo te lo digo No creo A mí no me sorprendería Que muchos millones de personas Dijeran Ay se acaba la Play Pues yo he jugado siempre Tienes esto Tienes esto Tienes esto No es que yo jugaba la Play Micael Yo cambiaría el verbo Yo no diría transbase Yo diría incorporación Por todas las nuevas generaciones Que están entrando al gaming En estos 2-3 últimos años Y que tienen que entrar En los siguientes futuros Obviamente Que pueda haber un cambio Yo sí Pero que para mí Es una estrategia más Que funciona En cuanto adquisición E incorporación De las nuevas generaciones Es donde yo lo veo No lo sé No veo yo mucha diferencia Entre transbase Y incorporación ¿Incorporación? ¿A qué te lo dices? A gente nueva Que no conocían Lo que había antes Claro Puede ser O que tienen que hacer Su primera entrada A una consola Y en ciertos países Donde ha dominado Playstation Pues a lo mejor Pueden ver Que existe Otra opción Con una serie De contenidos Títulos Y servicios Que se adecuan más A sus necesidades De ocio y de consumo No lo sé Y estamos hablando De videojuegos Que se venden Y has dicho La anterior cifra Digitalmente Un 63% Y que yo no estoy teniendo Al menos el caso Que en casa Y con gente cercana A mis hijos Son todos de comprar online En el game Se va a ver A visionar Se quedan con el nombre Y luego se compra online Totalmente ¿Y van a game A ver la visión física? A mirar A ver el catálogo Que hay por ahí Y luego se lo terminan Comprando virtual ¿Cómo que el catálogo? ¿Cómo que se van a ver? Como ha cambiado el consumo ¿Cómo que se van a game? ¿Hay que ir a ver el catálogo? ¡Es el Instagram! ¡Es el gaming! ¡Ahí va! ¡Todo en la leche! ¿Cómo que orde? Igual que lo te di a muy mal Hoy muy bien Vale Gracias Hoy sí que se ha dejado Que se lo pongan más dejado Sí, hoy sí que te he dejado Sí Sí que te he dejado Para el parte del desalario Decía Tenéis que venir a esta game Porque además Tenéis sorteito aquí Tenéis un sorteito aquí Os lo pongo en pantalla Mirad Este sorteito Ya tenemos ganador Gamer 032 FB92 Seguro 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 Que es de full HP Ha ganado el sorteito Ha ganado el sorteito Pero no os preocupéis Porque esto nada En unas horas Se va a actualizar Os lo voy a dejar por aquí el enlace Os voy a dejar por aquí el enlace Se actualiza Y otro mesecito Y otro mesecito Que tenéis aquí Donde venís A ver este enlace Elegís el juego que queréis Y os lo lleváis Este ha elegido 30 euros De tarjeta de regalo De Xbox ¿Alguna vez sale algún juego? Siempre son triquiñuelas De esto de la peña El día que se lleve alguien La Tarkov de 80 pavos Sabremos sin lugar a dudas Que es un sinvergüenza De full HP Para no jugarla Pues ahí está Este es el sorteito A lo mejor es Gamer es el nombre En clave de José Luis José Luis se ha llevado Sin tener equipo Se ha llevado 30 euros De regalo de Xbox Pero bueno Deciros también Que tenemos canal de YouTube ¿Vale? Este es el canal de YouTube De full HP Os lo paso por aquí Para que lo sepáis Para que sepáis ahí Y nos ha cuentado en Twitter Venga Nos ha cuentado en Twitter Arrobitas Esto es full HP ¿Vale? Pero que lo sepáis Si sea gaming Todos los mesecites Venís aquí Y con nuestros lindos referidos Ahí el sorteito Con nuestros lindos referidos Os toca un jueguecito Y para saca Ahora vamos a pasar Más gente que tenemos para hoy Ya hemos hablado De un bando Y de otro bando Sea suerte Si todo va bien En los comentarios Nos insultarán Y nos dirán Que somos de los dos bandos A la vez Un saludo Así que lo que voy a traer ahora Es esto Esto que Marvel Electronic Arts Ojo eh Marvel Electronic Arts Han anunciado Una colaboración Multitítulo Multitítulo Para desarrollar Podéis mirar este bando Porque ahí no estaré Para desarrollar Juegos de acción Y aventura Para PC Y consolas Esa información Que salía en un tweet De Marvel La ha ampliado Bloomer Dice que sí Que sale una colaboración Por tres juegos Tres aventuras De acción Para PC Y consolas Y que una de ellas Es de la que hablamos Ya hace poco La de Iron Man Iron Man es una de ellas ¿Vale? Oye Galletas ¿Tú qué eres de los de Marvel? Sí ¿Guay? ¿O qué? Por una parte guay Pero por otra parte Tengo miedo Porque es EA Como que sea ¿Verdad? Es EA Y no puedo evitarlo O sea El odio que le tengo a EA No sé si es sodio O como lo llamaría Pero me da un miedo A ver La franquicia La franquicia Star Wars La están tratando bien Jedi Foreign Order No Están tratando bien a Respawn Star Wars Squadron Sí Sí porque Battlefront ¿Cómo salió? Battlefront Salió un poquito regular A lo mejor Las quejitas De boxes Y mierdas Con lo que salió No sabemos nada más Solo están trabajando En tres productos Pero no sabemos Si son mundo abierto Si son móvil Si son No Más de móvil No Déjate Ya está el Marvel Snap Y estamos hasta la polla De juegos de móviles El juego ese del móvil El Marvel está mucho Está muy bien La verdad que sí No sé Micael A ver Dijo Vaya asociación Ya dijo Marvel Que su intención Cuando firmaba acuerdos Para que hicieran videojuegos Del universo De Marvel Que no fuera Del universo cinematográfico ¿Vale? Quería que los desarrolladores Tuvieran sus propias ideas Y en plan nuevas IPs ¿Vale? Como por ejemplo Iron Man Por su lado O nuevas historias No sé si Nuevas historias de personajes Que ya hay O nuevos personajes O lo que fuera Que tuvieran sus propias ideas Ojalá ¿Sabes por qué? Porque como hablamos De superventas Hablamos de superproductos A mí el miedo Que me da siempre Y al final Yo creo que Prácticamente en todo Lo hemos visto Solo que por ejemplo El Spiderman Toca una excelencia Muy buena Es que al final Como hablamos de Yo que sé Hago un juego de Thor Y al final es Thor Puede vender Solo por ser Thor Pues hago Un juego genérico Y meto a Thor Y eso Sería un problema Ojalá Que hagas un juego De autor Que merezca la pena Del mundo de superhéroes Pero si estos son Tres, cuatro O cinco juegos Genéricos Con una skin De un superhéroe Me ha llamado A la intención Lo que ha dicho Laura Miele Que es la directora De operaciones de EA Que dice Que este acuerdo Podría hacer Que los fans de Marvel Descubrieran más títulos Del catálogo de EA Dice Tenemos una estrategia Intencional y deliberada Para tener una cartera Equilibrada Aunque habrá fans de Marvel Que no vayan a jugar Dos títulos de EA Dice Como nos ha pasado También con Star Wars Hombre Es que Star Wars y FIFA No se pegan Es que iba a decir Algún habrá Algún habrá Que se pase Pero coño Que 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 Como pretendes Hacer un Un trasbalse De usuarios De un juego De fantasía A de deporte Sabes Muy Bueno Pero a lo mejor A lo mejor Uno de Marvel Va y descubre El ITX2 Y le gusta O Un fan O un fan De Un fan de Lobez No se pone a jugar Los siglos La forma La forma más sencilla De hacer eso Sería coger Todos estos juegos Novos Meterlos en Su versión Del Chiqui Game Pass Que tiene Dentro de EA Y Ver a ver un poco Que sale La estrategia Que están Utilizando Para Marvel De decir Vamos a hacer Iron Vamos a hacer Thor Pero que sea Todo en plan Basado en los cómics O que tengan ellos Libertad Creo que también Es muy inteligente Porque llegan Tan tarde Pero tan 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 Tarde a la fiesta Que claro O sea Yo ya Hace Cuatro o cinco años Que No veo una película De Marvel Porque las películas De Marvel Que vi Mientras yo estaba Creciendo Ya acabaron O sea Ahora es rollo Bueno Si hay algún personaje Que es el mismo Pero es como La nueva generación Es como Que Perezote Ya Me Acostó Vamos a decir Acabar Las últimas de Avengers Imagínate las nuevas Si tenemos a muchísima gente Que a lo mejor está familiarizado Por toda esta imagen de marca Porque al final Pues bueno Ese momento De Avengers Con cuatro o cinco Superhéroes Con Will Whitton Dando un 360 Mientras Suena El tema De los Avengers De fondo Ha vendido una generación Eso ya es imagen de marca Que vas a tener décadas Uno de estos puntos Que cambia la historia Del cine Porque marca Un poco lo que se está haciendo Con este Un poco como El tiriririrí Del El bueno El fe y el malo Son cosas que se van a quedar ahí Marcando como hitos Para marcar la etapa Del Spaghetti Western En este caso La etapa de los videojuegos Y estas franquicias Que se hacen Los universos cinematográficos Los unos con los otros Pero ya Como que O sea Ponerte ahora A hacer un juego De Immortals Por ejemplo Que mucha gente no sabe Ni lo que es Creo que es Vamos Sería tirar dinero a la basura Si estás intentando ahora Hacer algo en tándem Con el universo cinematográfico Tal y como esté ahora Pero si coges todo eso Que tiene ya una identidad De marca Porque ya sabemos todos Como es el casco de Iron Man Como vuela Como pelea Y directamente dices Es un poco su propio rollo Pero vamos a seguir con esto Como han hecho Con Guardians of the Galaxy Con el nuevo Square Enix Creo que es una estrategia Interesante Para decir Oye Podemos beneficiarnos De toda esta marca El fan de los cómics O de las películas Puede verlo Porque es más Y el que ya no es fan De las películas Puede verlo Porque lo reconoce Y le decimos No te preocupes Que esto no está Dentro de su universo Es un poco su propio rollo Y tenemos libertad Para hacer un poco Lo que queramos No hemos tenido Ningún videojuego Bueno realmente Que haya ido En tandem Con estos lanzamientos El de Avengers Fue muy patatero El Marvel vs. Capcom 3 Desde los primeros trailers La gente estaba riéndose De la performance Y del este que tenía El de Guardians of the Galaxy Ha sido el único Entre comillas nuevo Que sí que es verdad Que ha tenido buena recepción Y buenas críticas Pero ya está siguiendo Esta estrategia De ser un poco su propio rollo Y pues bueno Sale Rocky Raccoon Que siempre está tocando Un poquito Los cojones al resto Sale Groot Que dice ahí en Groot Sale Gamora Que está medio que sí Medio que no con el otro Son cosas que reconocemos De la película Y de la franquicia Pero no tiene Vamos no es tal Y sobre todo No hay que pagarle Derechos de imagen A los actores Que en el momento En el que Chris Evans Dice Ay ya me he aburrido Ya no quiero Y le tienes que seguir Pagando derechos de imagen Bueno en el momento En el que quieres Coger la cara de Chris Evans Y ponerle a un actor De doblaje por encima Que no suena a Chris Evans O que esté intentando Suenar demasiado Chris Evans Si te das un canibali Es una movida El actor como Todos los juegos de Spiderman De decir Su propio rollo ya está Creo que es lo más inteligente Bueno pues Esto era Marbleía Colaborar en varios videojuegos De momento tres Uno de ellos era Iron Man Y ahora vamos a una cosita Que lleva rastando Un poco de tiempo Pero bueno Hoy me voy a quedar a gusto Aquí tenéis este tweet Que ponía La semana pasada Dark Souls Bueno la semana pasada Sí La semana pasada Ponía Dark Souls Ponía este tweet De que regresaba El online De Dark Souls 2 Pero se follaba En el de Dark Souls 1 Para aquellos Que no lo recordéis A principios de año Después de Cinco o seis años Diciéndole Los jugadores A Bueno A Bandai Aqua from Software Que todos sus juegos En PC Bueno en todos los servidores En todas las plataformas Tenían agujeros de seguridad Graves Después de cinco o seis años Se le echaron los cojones A los jugadores Porque no hacían nada Y publicaron las formas De aprovechar estos agujeros De seguridad Eso provocó Que Bandai Nanko O From Software Quien fuere Probablemente Bandai Nanko Que es la editora Que se cae de estas cosas Pues cerró el online De PC Cerró el online De consolas Unos días Y el de PC Lo cerró Desde enero Hasta nueva orden Que llevan sin online Llevan sin online Dark Souls 1 Dark Souls 1 Remaster Dark Souls 2 Dark Souls 2 Remaster Y Dark Souls 3 Bueno este agosto Regresó el online De Dark Souls 3 Y Bandai Nanko Acaba de anunciar Como lo veis ahí Que el pasado 25 de octubre Pues que regresaba El de Dark Souls 2 Remaster No Dark Souls 2 Dark Souls 2 Remaster Quedan el 1 El 2 Remaster O sea el 1 El 1 Remaster Y el 2 Esos son los que quedan Todavía en PC Por ver Bueno pues se ha aprovechado Para decir que Ya que están Mirando Revisando los onlines Que el de Dark Souls 1 Que lo quitan Que ya se ha acabado De jugar online En el Dark Souls 1 Si quieres jugar online Os compráis el Dark Souls 1 Remaster Y así que ahora Se van a quedar Con el Dark Souls 1 Remaster A lo mejor Al Dark Souls 2 Ahora que le han vuelto En el online Al Dark Souls 2 Remaster Hace lo mismo Dicen Y mira Al Dark Souls 2 Tampoco hace falta que juguéis Compraros el Dark Souls 2 Remaster Y ya está Yo os pregunto Esta de Fachatev Si no fuera Dark Souls Habría más gente Poniendo gritos en el cielo Pregunto O soy yo Que soy muy mal pensado Yo quiero puntualizar Yo quiero puntualizar Que este tema Salió por un fan Que estuvo Comentando Y enviando Lo tratamos en la noticia Os tenéis que acordar Que enviaba Emails y mensajes A From Software En su día Nada le hizo caso Hasta que un día Lo puso en Reddit Y se lió parda Si esto tiene una historia No jodas Sí Cuéntanos La acabo de contar Juraría que lo había contado Yo también Hace 45 segundos ¡Dios! Entonces pues eso Decía Insisto gente de chat Si esto lo hace otra Si esto lo hace No se le perdona Esto lo hace CD Projekt Pero cuando hablamos Del online O sea Ya no tengo tampoco Ni mensajes en el suelo No Que no haya online Que te vayas a tomar Por culo tú y tu online No hay soporte Ya Pues mira Lo primero Es que me da igual Lo segundo Es que me da igual Y lo tercero Es que pensando En el juego No es un juego A ver Habría gente Habría gente Que lo jugaría full online Pero No sé Vamos ya por el 37.000 Parte del juego De hecho Tienes hasta una trilogía Que sacaron junta Esa trilogía Si juegas al 1 Tampoco tiene No No sé A ver Creo que es un poco La noticia de turno De Mikael Para darle palos a From Y me parece bien Sí Aquí son inocentes Aquí hombre Next Para mí Llevan 7 años Avisándote De que tu online Tiene agujeros de seguridad Y cuando Se grichan los cojones A la gente Y publica Cómo aprovechar Esos agujeros de seguridad Quítaselo en 8 meses Se lo devuelves al 3 Y aprovechas Para decir Que no se lo van a devolver Al 1 original Te lo juro Haces TOEA Y habría gente Antorchas por la calle ¿Con qué juego? ¿Con qué juego? Es una hipótesis Con X juego Ya Pero es que Pero esta gente Nano Es que pueden hacer Lo que les salga De la polla Es que yo tampoco Quiero defender Tampoco quiero defender A From Porque esto está Mal hecho Es que El problema es ¿De quién es la culpa De esto? Yo no lo sé Si es de From O es de Bandai Hombre ¿De quién va a ser? Pues de los dueños De los dueños Del internet Tu título Pues Pues protege tu título O sea A ver Dice A ver Esa versión Tenía ya 11 años Y nunca fue bien Bastante ha durado Los que pensáis Que no pasa nada Porque os quiten El online Porque no Porque no han sabido Arreglar su juego Me parece que sois poco Exigentes como consumidores No os estoy insultando No os estoy insultando Ni nada Me parece que sois poco Exigentes como consumidores A mi que del día A la noche Me quiten El online Porque no han sabido Arreglármelo Pero juro Me hubiera que hablar Además cuando sabéis Que el remake Del uno Es una putísima Mierda infame Que eso lo sabéis todos Los que decís eso Verdad que también sabéis Que el remake del uno Es una putísima Mierda infame ¿Cuánto debería aguantar Uno online? Ahí sí que me gustaría Un debate ¿Ves? Solo pum pum Ahí el debate ¿Cuánto debería aguantar Uno online? Sí que estaría Un juego como Dark Souls Y un juego como Dark Souls Uno Ahí ya ¿Cuántos años? Ese sí que es un buen debate Ese sí que es un buen debate ¿Vale? Que es de 2009 2010 Pero es que repito Las razones por las que Le quitan el online Al uno Es porque no han sabido Arreglarlo Porque hasta este enero Había online En el uno Con sus agujeritos De seguridad Pero como no han sabido Y lo cortaron por los avisos Porque salía el del ring Y entonces dijeron Bueno vamos a currarnos En salud Y cortamos todo Hasta que salga el del ring No no Sí Fransá Son unos putos chapuceros En este sentido Pero ya te digo Que en este caso Es eso O no han querido Destinar recursos A Posiblemente A solucionarlos ¿Sabes? Porque es una muestra De Abandono O sea tienen que Sí una muestra de abandono Porque tienen que ponerse A investigar En un juego De hace 11 años ¿Qué coño le pasa? Y pones a investigar En un juego de 11 años A lo mejor no le renta Teniendo Dark Souls 1 Es el juego Dark Souls 2 Dark Souls 3 Elden Ring Sekiro Bloodborne Igual dicen Pues mira Es momento de la tomar por culo Y ya está Dice ese Harry Lo mismo que dice Cuando decimos No hemos sabido arreglarlo Queremos decir No es rentable Poner a alguien Para arreglarlo ¿No? Dime Dime Rinks Que Yo tampoco tengo aquí Vamos No tengo Tampoco interés En defender a From Software Cuando se hace algo mal Se hace algo mal Que no sabemos Si es From Software O Bandai ¿Vale? Viendo Viendo que nadie Lo hace Voy a hacerlo yo Un poco en plan De abogado del diablo ¿Qué queremos de From Software? Yo tengo A ver Os digo mi teoría ¿Vale? Digo mi teoría From Software es Un estudio Que con una cabeza Brillante Un genio Que sabe coger Identificar las cosas Que funcionan muy bien Y hacer un cóctel nuevo Que luego después Cambia la industria Tienes 40 segundos Links Te lo digo Perfectísimo Para esto Al final Se pone con un posicionamiento Que obviamente El resto de personas Estima como que tienen que estar Por encima de todo lo demás Y tienen que estar con la esta Está muy bien Pero la gente quiere DLC de Elden Ring En nada de tiempo Cuando las animaciones Son muy similares Queremos que cambien En el momento en el que Queremos a un juego nuevo Como se quiera lo que sea Igual ha cambiado mucho No nos gusta Cuando queremos que arreglen algo Queremos que lo arreglen Pero de los 8 juegos que tienen Que se puedan jugar En todas las plataformas Y cuánta gente trabaja From Software Cuánta gente está ahora mismo Pendiente de los Souls Es que es como que Queremos el DLC Queremos que sigan siendo baratos Queremos que sigan súper bien Queremos que los juegos Sigan durando 200 horas Y cada vez que cada juego Que hagan sea tal Si un DLC antes En el Souls 3 O en el Bloodborne Te duraba 10 horas Ahora como Elden Ring Ha sido un juego de 200 horas No te puede durar el DLC 10 Te tiene que durar 60 Mínimo lo que te duraba Entonces claro Yo estoy viendo Que se pide Se pide Se pide Se pide Y que tendrá Los recursos que tendrá ¿Tú crees pedirle mucho Exigirle que corrija Unos bugs en el online Unos agujeros de seguridad Que llevan 7 años Y que en lugar de hacerlo Te quitan el online ¿Te parece que le estoy pidiendo mucho? Si han cambiado Si han cambiado Toda la arquitectura interna Para hacer el Elden Ring Y ahora están 100% orientados En trabajar con otro motor Trabajar con otra Arquitectura de juego Y trabajar en otro mood Para el DLC Que tenga que salir Cuando tenga que salir Volver otra vez A tirar el recurso nuevo De un juego De hace casi 17 años Pero que ahora Estén en otra cosa Es culpa suya Hace 6 años Que se le dijo No es mi problema Que me hayas estado Ignorando 6 años Es el suyo Si la parte de Está mal From Software Pon el lomo Para que te dé el palo Que no es From Software Que tú lo llevas otra vez A los From Software Porque quieres ahí Ser el mártir De From Software No, no A ver ¿De quién es el juego? Yo no sé si te van a dar Pero yo tendré que ir A ver de quién es el juego Pero que a lo mejor De estas cosas Se encarga la editora Y no From Software Me da igual Vale El responsable Le decimos Pon el lomo Que te voy a dar el palo Ahora Que el palo Si se lo damos fuerte Es injusto Bajo mi punto de vista Pero tremendamente injusto O sea Es injusto En la parte profesional A lo fuerte Que le demos el palo Es para señalarlo Y decir Oye Que a lo mejor From Los que hacen unos juegos Estos chulos Que os gustan A lo mejor De vez en cuando Son unos cutres Pero yo de ahí Pasar Personalmente Pasaría poco La verdad Yo creo que han visto Que tiene la versión remaster Que la versión remaster Está a un precio muy asequible Que esa funciona perfectamente Habrán dicho Mira O sea Cogemos El peor de los males ¿Cuál es la versión moderna? ¿Esta? ¿Es el mismo juego? Sí Estos videos tiran Los otros se caen Más recursos para otra cosa Probablemente Un juego que salió un año antes allí Que después vino para acá Tenemos ahora 400 partes diferentes Es un juego que te puedes pasar Sin el online Oye Que te hemos quitado Una función del juego A chuparla También te digo Bajo un punto de vista Pero sí Hombre Mal por ellos Eso está claro También te digo La versión de PC De Dark Souls 1 Siempre fue una putísima mierda Y la comunidad Se ha encargado De hacer el carrito Y que eso salís adelante O sea Muchísima gente Yo incluido No habríamos jugado jamás Ese port chapucero De la Preparator Edition Si no fuese Por el de SFX Si no fuese Por todas las mejoras También de seguridad Y seguramente ahora Los servidores que estén tirando Los fans Para poder seguir Dándole vida a ese juego Y eso Pues bueno A lo mejor Pone un tweet de agradecimiento Para Front Tampoco se le iban a caer Los anillos por eso Pero también Pues bueno No sé si legalmente Le voy a poner agradecimiento Bien agradecido Le voy a ofrecer Bueno Vamos a pasar A la última noticia del día Que es la fecha En la que todos podréis ver The Last of Us La serie de HBO Pero es que resulta Que antes Os tengo que recordar El sorteito de este mes Ahí tenéis el sorteito de este mes En realidad no sabemos Cuál es el sorteito de este mes Porque estamos abandonados De la mano de Juste El malo Y no lo sabemos No sabemos lo que tenemos Esto es lo que se ha sorteado este mes Yo más no os puedo decir ¿Sabéis si ha dicho Juste Durante 10 pro maníacos El nuevo sorteo? ¿Alguno que hayáis estado...? Estaba la cosa Como para hablar de sorteos Ha dicho Juste Que sortea un abrazo Genial En serio Pues un abrazo para todos Ese va a ser el sorteito de este mes Yo a ver ¿Quién se ha suscrito hoy? Venga va Voy a ver a quién se ha suscrito hoy Porque claro Solo llevamos una hora No os penséis que eso estamos pasando mucho Llevamos la hora exacta de programa Porque hemos entrado tarde Vamos a poner aquí A partir de cuáles son nuestros No lo sé A partir de aquí Sollaramis Blitzcam Vale Estos no A partir de estos son nuestros Porque dice Ray Steel Guapos Dice Ray Steel Guapos Así que tenemos que ser nosotros Muchísimas gracias Ray Steel Por todo eso Hedera Que dice Siempre veo el programa Diferido por el trabajo Y lo veo en directo Bienvenido Hedera Hedera Cerdominador Dice Gracias por alegrarme las mañanas En el metro Os puto quiero Mira Otro que nos escucha A diferente hora en el podcast Pues esto lo escuchas en el metro Que putada que voy a daros al trabajo ¿Verdad? Joder como joder Nosotros terminamos Y no vamos ya La última Tengo que estar suscrito Durante 6 meses Muchísimas gracias Tienes bastante fiel Gracias a ser dominador Hank Scorpio También se ha suscrito Con Prime Muchísimas Muchísimas gracias Hank Scorpio Freddy PC09 También Nivel 1 Muchas muchas gracias Freddy Y joder Cuántos trenes del hype Hemos sacado para arriba y para abajo Ansia Viva Ha vuelto a suscribirse con Prime 73 meses Lleva el titán De Ansia Viva Y Caimán X5 Que dice Otro mesecico de sorteo Y otro mesecico de sub Muchísimas gracias Caimán A ver Recordad Os voy a volver a recordar Nuestro canal de Youtube Con 11.600 suscriptores Aquí lo tenéis Nuestro Twitter Ahí está Arrobitas de estos FullHP Con el Twitter En el que os explicamos Cómo entrar al disco que tenemos En FullHP Para suscriptores y patrones Y aquí está el pato de FullHP Con diferentes más diversidades De 8.16 bits 32 bits Y Master Race Ya sabéis que a partir de la de 16 bits Yo todos los días antes de que comence el programa Os dejo aquí un PDF Con el guión Con el guión que tenemos nosotros Con las fuentes que utilizamos Para informarnos Vídeos que no podemos poner poco Pero de tu chan Y noticias que no era tiempo a dar Siempre están ahí ¿Vale? De hecho algunos patrones me dicen Es que Lleváis arrastrando esta noticia Ya Pero eso lo sabes tú Porque eres patrón Pero el resto Estamos buscando el momento clave Para meterlo ¿Vale? Como por ejemplo Ha sido esta de Dark Souls Que era un día En el que yo me quería enganchar Con el justo bueno Y Vamos ahora sí A la noticia De A la noticia del Joder Que se ve A esto Esta imagen que veis aquí Esta imagen que veis aquí Es La descripción En HBO Max De The Last of Us Temporada 1 ¿Vale? Resulta que Se les ha colado un poquito Que la serie se estrena El 15 de enero de 2023 Se les ha colado un poquito Pues sabíamos que iba a llegar La serie de HBO De The Last of Us en 2023 Pero coño El 15 de enero Pues Pues muy bien ¿No os parece muy pronto? No os parece muy pronto Es prontito Es prontito Porque eso significa Que el ¿Cómo? No No, no Es que estoy pensando O sea Pronto en qué sentido Pues porque se rumoreaba Que cuando Sacaran The Last of Us La serie para HBO Que o bien Le hacían coincidir Con el lanzamiento De The Last of Us Part 1 El remake del 1 O bien con el lanzamiento Para PC De ese remake del 1 Sí En el trimestre De la ventana de la muerte Claro Y teniendo en cuenta Que ha salido en septiembre El The Last of Us Part 1 Para Playstation 5 Para PC No va a coincidir No lo van a sacar Con 4 meses de diferencia ¿No? O si Se atreverán 4 meses de diferencia Solo A lo mejor ¿Quién sabe? Sí, pero claro Aquí está Perdón No, no, no Tan solo iba a decir eso Que a lo mejor Ya hemos Traspasado esa barrera De dejar X tiempo mínimo De tal Bueno El The Last of Us Aunque sea un remake Es un remake Que no cambia Gran cosa De lo que era El The Last of Us 1 ¿Sabes? Entonces a lo mejor Dicen Bueno, pues con este Hacemos la excepción Y lo sacamos a la vez Esta serie Tenemos claro 10 episodios U 8 Lo sabemos ya 10 Cada semana Cada semana Que son Dos meses y medio ¿Creéis que en dos meses y medio No puede salir el juego? No puede salir El juego Imagínate Que lo lanzan Que lo lanzan En la primera semana No, no Primera semana de marzo ¿Sabéis la cantidad De suicidios Que pueda haber En una empresa Que está haciendo El Skull and Bones Y que ha tenido Que retrasar El Skull and Bones Por mala fecha Y que de pronto Le metan eso En esa semana suya Pero bueno Aquí tenemos En un punto importante Por Singapur Nos fijamos mucho En consolas En tal Pero cuando hablamos De la industria del cine A ver Todas estas series Lo que antiguamente Eran las grandes producciones Ahora se han convertido En grandes producciones En la tele Cuando aparece HBO Y te suelto un morterazo Cuando aparece Disney Y te suelto un morterazo Cuando aparece Netflix Y te suelto un morterazo Y ya no es que te suelto un morterazo Sino que Has hecho un contrato Con esa gente Estamos hablando De gente muy poderosa Y si Si mi temporada marca Que el año 2023 Empieza con esta puta serie Tú la vas a empezar Con esta puta serie No, pero es que el juego Lo tenemos planeado El juego Que se lo compre tu padre Mi serie sale cuando yo quiero Que por eso soy la puta HBO ¿Sabes? O sea, quiero decir Hablamos Esta gente Son palabras muy mayores Pero mucho más Que EA Que el otro Y que el otro Esos son chiquillos En comparación a los negocios Que tienen que hacer Las grandes producciones del cine Que eso es Eso tiene que ser Vamos Eso es muy oscuro Muy oscuro También os digo una cosa Tienen mucho poder A mí que me den esta A mí que me den esta serie A primeros de año Me alegra Porque No está tan lejos Y porque Últimamente con HBO He quedado tan encantado Con La Casa de Dragón ¿Sabes? Así que Fenomenal Y no estoy teniendo Nada en el calendario Para ver especialmente En este noviembre Y diciembre Así que Quedan dos meses Y dos meses Pueden muy rapidito Esta serie seguramente Le va a pasar lo mismo Que le pasó a Cyberpunk Bueno, que le ha pasado CD Projekt Con Cyberpunk Y The Witcher ¿No? Va a salir la serie La serie se la va a ver Y se va a empezar A jugar al juego Como de gracia ¡Cabo la leche, Miguel! Esa es otra Saco la serie La gente va a estar loca Con comprarlo Compra una de las 36 versiones Que ya hay Y en mitad Te saco la 37 Y Uy, pero se hace un mes Que Ha sido una semana Que me lo pasé Me lo voy a volver a pasar Y ya Y me compro ¿Qué no? Ahora te comprarías El remake de 80 pavos Para PS5 ¿No? Ese que es el más reciente ¿No? Ahora estamos Segundo Está el original El remake para PS4 Y luego está el remake Para PS5 El 80 pavos Ese es el que vas a tirar Ese es el que ha salido ahora Es que yo ya me he perdido Es que yo por mi salud Ese es el que ha salido ahora Y falta eso Pero para PC Te lo pasas Y después para PC Los dos Claro Tengo ganas de verlo Lo que pasa es que En PC era más fácil Porque Aunque sea Steam Database Que haga recluta como sea Tiene los gráficos Y puedes ver Cómo ha subido un juego Dependiendo de cada fecha No sé si eso en Playstation está Para ver O será datos Que tenga que facilitar Que facilitar Sony De decir Pues mira ha salido La serie de las sofás Y se ha puesto la gente A jugarme a las de las sofás 1 Como desgraciados Un aumento No sé No sé si eso se podrá hacer Seguro Seguro A mí es que los numeritos Enterarme de los numeritos El juego me invita a jugar Es que el juego es un pepino Tío O sea si la serie va a seguir Caminos de la Si la serie va a seguir Caminos del primer juego Sobre las primeras partes Y tal El juego es un pepino Y súper reconocible Algunas cosas Entonces Es que no te hace falta Montar Todo Que vaya unido de la mano Tú puedes sacar Puedes sacar la serie Y que en verano salga El remake Del remake Del remake De la versión HD Y va a vender un montón Porque Y bueno Y no hablar de que La serie la está haciendo Quien la está haciendo Y está escribiendo el guion Quien lo está escribiendo Entonces Todo apunta Que va a ser un pepinazo gordo Y No te hace falta Que vaya aderezado con el juego Que vaya aderezado con Con un pack O alguna cosa así La serie yo creo que va A rolar muy bien sola Ay perdona Se me ha ido por otro lado ¿Ibas a decir algo Pedro? Sí Una cosa del comentario Que tenemos a Raúl Horen Que dice Los buenos packs Que se van a vender Televisores con la PS5 Y el de Last of Us Ese va a ser el pack máximo No solo te van a meter Un mando O dos juegos random Sino un televisor Así disfrutas de la tele Para la Play 5 Y para la serie Yo ya os lo conté En su momento Un amigo mío Que se llama Oscar Se compró la PS3 En un pack Con una bravia 3.000 pavos Toma Saluda Oscar PS3 Dice Me la han regalado Con la bravia Y le dije ¿Cuánto costó la tele? Le dijo 3.000 pavos Me da a mí que la has pagado La consola también Pero ahí está Puede ser Puede ser Pero le costó 3.000 pavos La bravia Con las teles Cuando busquéis una tele No paséis de 500 euros Era la época De la PS3 O sea Calcular En aquella época Las teles No era raro Ah pero es una bravia En aquella época Bueno sigue siendo Tecnología super top De verdad O sea Las televisiones Cuando hablamos Busca Busca una tele Busca gente Lo que dejo De programa de hoy Buscad en Google Las teles de negro puro Que también creo que son de Sony Mirad lo que valen Creo que son 8.000 o 9.000 euros Dice chico 1.000 me costó Mi bravia Cuando la PS3 Pues esta vez se ve que era muy buena No lo sé Pero bueno Genoto nos vamos ya Nos vamos ya Hasta aquí Full HD por hoy La pregunta del día es Oye La serie de la Sofa ¿Le tenéis ganas o no? Porque ahora que sabemos la fecha ¿Le tenéis ganas? Como a la de Al ánimo de Cyberrunners O a lo de The Witcher Que tenemos que hablar Esta semana Hablamos también de la The Witcher La tengo guardada por aquí Mañana Mañana Porfa Por mañana Mañana sí Que le damos Hablamos de la serie The Witcher Que están pasando cositas En la serie The Witcher ¡Netflix! ¡Netflix! Están pasando cositas ¿Vale? Esa va a ser la pregunta del día Que os parece la fecha Lo pronto Si vais a ver la serie De The Witcher Y hasta aquí Full HD por hoy Full HD por hoy Horario roto Pero Oye En lo que hay Me han acompañado Arroba 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 El Y Arroba El Arroba Que ha sido perdiendo luz A medida que te descuera el programa Es que ya es de noche O sea Ya Sí, sí Literal Por aquí Por aquí ya es de noche Es de noche Sí, sí Pues yo lo prefiero Prefiero que se haya de noche a las 6 Porque luego cuando te levantas por la mañana Que no sea también de noche Sí, sí Yo vamos No me Yo sé Yo sé Yo estoy a favor del cambio de hora Desde aquí lo digo Estoy a favor del cambio de hora Prefiero levantarme por la mañana Y que haya luz A que Aunque sea a las 6 Sea de noche Total Se dice que el que se levanta Y se levanta de noche Es malísimo Para el cuerpo Para los ritmos y tal ¿Ah, sí? Yo para mí A las 7 y media A las 7 de día Y a las 7 de la tarde De noche Eso sería para mí Perfecto Todo el año En verano entiendo que a la gente Le gusta más el sol En verano a las 9 Pero no a las 11 A mí a las 11 me agobia Bueno, vamos a marchar Yo soy Darroba Yisimica Mañana más 17.00 Aquí en Twitch.tv Barra i Es por maníacos Hasta mañana Hasta mañana Chao 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 Chao